¿Qué es el cambio climático? Entendemos lo ambiental como relación social, como construcción social, no solamente como la cuestión de naturaleza o ecológico, sino como construcción social en el espacio, en el tiempo, como cuestión relacional. Recién en el año 1992, cuando la sociedad realmente registra impactos importantes, es que se asume como una cuestión global el problema del ambiente. El cambio climático, la mujer de ozono, la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies, estos son los problemas ambientales globales. Todos ellos, a mi modo de ver, son consecuencia de decisiones en desarrollo, decisiones económicas. Yo insisto en distinguir que los eventos son de origen natural y que los efectos de estos eventos sí son efectos sobre los seres humanos y las catástrofes son a escala humana. Países ricos, al darle mayor nivel de vida a la población, tienen mayor acceso a bienes y este consumismo excesivo, este exceso de bienes, tiene un impacto ambiental importante. Es claro y directo que si consumimos menos, va a haber un impacto mucho más bajo sobre los recursos naturales de nuestro planeta. Empezó en Estocolmo en 1972 cuando se hizo una cumbre de presidentes y referentes en la cuestión ambiental, pero que quedó sumida en espacios muy restringidos de las decisiones políticas o del conocimiento del ambiente. Recién en el año 1992, cuando realmente las presiones ambientales han sido muy significativas y cuando la sociedad realmente registra impactos importantes, es que se asume como una cuestión global el problema del ambiente. En el año 92 se acababa de concretar la caída del socialismo, la caída del muro de Berlín y por lo tanto la desaparición de uno de los dos sistemas que hasta ese momento imperaban en el mundo. Y era necesario para el capitalismo encontrar una fórmula que justamente le diera sentido a lo largo del tiempo a un sistema que había sido muy cuestionado por su voracidad económica y por no respetar justamente los límites ambientales que imponía el planeta. De ahí nace, justamente en 1992, a partir de un informe que desarrolla Naciones Unidas que se llama Nuestro Futuro Común, el concepto de desarrollo sostenible, que básicamente en ese momento se lo define simplemente como la obligatoriedad moral de dejar para las futuras generaciones un planeta con la misma capacidad que el planeta que recibimos en esta generación. Y fue tan importante la Cumbre de Río porque se acordó a nivel del sistema de Naciones Unidas mecanismos nuevos que ya se habían aplicado en otras áreas de acuerdos internacionales. Y nacieron en el 92 los llamados convenciones ambientales. Hay ministerios, secretarías, convenciones, reuniones, ONGs, ambientalistas. Hay de todo enfocado en la problemática ambiental. Sin embargo, todos los indicadores resaltan un empeoramiento de las cuestiones ambientales. El principal problema ambiental que tiene el planeta es la acumulación, tanto en la atmósfera como en la hidrófera, o sea, su capa de agua y en la superficie o en el suelo o en el subsuelo, de productos o derivados de las distintas actividades que desarrolla el hombre y que por la modificación química o física que han sufrido esos productos, los procesos naturales que permitirían reintegrar esos productos en los grandes ciclos de la naturaleza no lo pueden realizar en un tiempo a escala humana. No lo pueden realizar en un tiempo a escala humana. El cambio climático, el agujero de ozono, la pérdida de biodiversidad, la evolución de especies, estos son los problemas ambientales globales. Todos ellos, a mi modo de ver, son consecuencias de decisiones en desarrollo, decisiones económicas. En realidad es muy difícil separar unos problemas de otros. Está todo relacionado. El cambio climático es un buen ejemplo de esto ya que varios otros problemas, por ejemplo, la liberación de clorofluorocarbonos, de la cual se considera la disminución de la capa de ozono estratosférica, es también a la vez un poderoso gas de invernadero. El cambio climático es el resultado de la actividad industrial humana a lo largo del tiempo y es producto de la acumulación de los gases que libera precisamente esa actividad social en la atmósfera, los gases de efecto invernadero que generan un calentamiento adicional del planeta dado que impiden al acumularse en la atmósfera la salida de los rayos ultravioletas. Esto a lo largo del tiempo lo que va provocando es un aumento sistemático de la temperatura. Si tomamos en cuenta o tenemos en cuenta que la historia de nuestro planeta tiene por lo menos unos 5.000 millones de años de antigüedad y que el clima a lo largo de esos 5.000 millones de años ha sufrido muchas variaciones, o sea que hubo muchos cambios climáticos de distinta escala y magnitud. Una evaluación de los últimos 150, 200 años es un muestreo pequeño dentro de la escala temporal de la historia del planeta como para poder establecer una tendencia inequívoca. Considerar el calentamiento global se podría considerar como un calentamiento producto de factores naturales que tiene su efecto en el hombre, lo que no quiere decir que esté directamente vinculado a la acción del hombre el origen del evento natural que genera esto. Se podría considerar como un calentamiento producto de factores naturales que tiene su efecto en el hombre. El cambio climático es la modificación del clima terrestre producido por el ser humano a partir de la liberación de gases de invernadero con lo cual podemos esperar un cambio en toda la climatología de consecuencias perjudiciales. En definitiva, discutir o no si es mayor o menor la incidencia de la actividad humana en el cambio climático termina siendo una especie de salvoconducto para seguir manteniendo un esquema de desarrollo que está demostrado que es inviable. La contaminación ambiental es la acumulación de sustancias tóxicas, basura, elementos nocivos debido a la acción antrópica, debido a la acción humana, cuando lo que estamos desechando supera los umbrales es que el propio cuerpo receptor, sea el aire, el agua o la tierra, el suelo, pueden reciclar o pueden procesar en el mismo plazo. La contaminación es considerada la alteración del estado original de un ecosistema. Lo que uno debe mirar es dos fotos. La foto original, el momento en el cual comienza ese impacto y la foto posterior. Si hay una alteración definida entre ambos estados, eso se considera contaminación ambiental. La contaminación ambiental es la acumulación de sustancias tóxicas. Si hay una alteración definida entre ambos estados, eso se considera contaminación ambiental. La forma en que se contaminan tanto la atmósfera como los cursos de agua y los suelos, todo eso sí incide directamente en nuestro modo de vida y en el ambiente inmediato que nos rodea. Pero eso no implica que el planeta no tenga capacidad como para que esas modificaciones que nosotros realizamos a nuestra escala pueda revertirlas y retransformarlas en otro tipo de procesos. Lo que puede ocurrir es que ese nuevo equilibrio al que llega el planeta no se excluya. Lo que puede ocurrir es que ese nuevo equilibrio al que llega el planeta no se excluya. Es un recurso renovable, aquel que permanentemente va renovando su suelos semis. Da, lo que crece, se muere y vuelve a crecer. En cambio, el petróleo, por ejemplo, no se produce en el tiempo humano. Está producido, está generado a lo largo de generaciones, está en el subsuelo. Una vez que se extrae, no se lo puede volver a crear. Eso es el recurso no renovable. El problema del pico de petróleo es un tema ambiental porque estamos agotando un recurso no renovable. En el mismo plazo empezaremos a tener un incremento brusco de los precios del petróleo y esto va a producir un colapso energético. El problema del petróleo va a producir un colapso energético. Va a ser muy difícil sostener alimentariamente a la población sin petróleo. Un recurso del cual nosotros echamos mano, como es el petróleo, es un recurso renovable, absolutamente, porque hoy por hoy se están formando depósitos que van a derivar finalmente en rocas o áreas de rocas sedimentarias con petróleo en un futuro. Lo que pasa es que el tiempo en el cual se genera ese petróleo no nos lleva menos de 20 millones de años. Esto es lo que marca la diferencia entre lo que es un recurso renovable y no renovable. No su existencia en el planeta y cuándo vuelve a aparecer o no, sino cuándo nosotros podemos o no echar mano de ese recurso. Existe una rápida tendencia a asociar hoy por hoy todos aquellos eventos de origen natural propios de la dinámica del planeta como consecuencia de alguna actividad humana. Yo insisto en distinguir que los eventos son de origen natural y que los efectos de estos eventos sí son efectos sobre los seres humanos y las catástrofes son a escala humana, cuando el evento tiene un origen de tipo natural. Y que no siempre, o en la mayoría de los casos, el hombre no está detrás del origen de esa catástrofe. En la mayoría de los casos, el hombre no está detrás del origen de esa catástrofe. Los problemas ambientales, en mi modo de ver, son problemas económicos. Son las consecuencias de adoptar determinadas decisiones en el desarrollo de la sociedad. Las cuestiones ambientales son una responsabilidad compartida. Desde mi punto de vista, son un gran desafío para toda la humanidad. Lo que sí hay, digamos, desde lo planetario hasta el último vecino en su casa, hay responsabilidades diferenciadas. Las causas hay que buscarlas en el modelo de desarrollo y en las instituciones y formas de organización humana. En particular, la organización en Estados-Nación, que establece un modelo fragmentario y muy especialmente las empresas con fin de lucro. No es posible pensar una solución a los problemas ambientales, a mi modo de ver, solamente con medidas técnicas y pragmáticas sin modificar las formas de organización humana. El primer nivel de responsabilidad de los estados es de los gobiernos en el sentido de acordar en los convenios internacionales de cómo comportarse y al mismo tiempo acordar internamente con sus sociedades de cómo vamos a comportarnos. Los problemas ambientales, en mi modo de ver, son problemas económicos. Las causas hay que buscarlas en el modelo de desarrollo y en las instituciones y formas de organización humana. El primer nivel de responsabilidad de los estados es de los gobiernos. Tal es la sobredimensión que el ser humano tiene de su rol que piensa que puede influir en una escala tan grande como es la escala planetaria. El ser humano adopta una actitud absolutamente omnipotente frente a la dinámica planetaria, erigiéndose en un momento como el gran monstruo que lo destruye al planeta y al mismo tiempo en el gran salvador que va a salvar el planeta. Las acciones individuales son tan importantes como las acciones corporativas o de la política ambiental nacional o de una política ambiental global. Todos tenemos que participar en la solución ambiental. El tema de las acciones individuales, yo digo que en realidad es uno de los más grandes mitos con los cuales nos tenemos que enfrentar. Esto no implica que las actitudes individuales no sean necesarias. El asunto es que esto, creo yo, se utiliza como coartada para no establecer políticas ambientales. El desarrollo es un concepto más integrador, que tiene en cuenta a la cuestión económica, pero tiene en cuenta también a la cuestión social, a la cuestión ambiental. El concepto de desarrollo sustentable implica sumarle a este concepto de desarrollo la cuestión temporal. Es decir, este desarrollo que está logrando el país puede permanecer, puede ser sustentable a lo largo del tiempo. ¿Para qué es el desarrollo sostenible? Cuando se piensa en esto, rápidamente se va a la idea del ambiente. Entonces, el desarrollo sostenible es tener un ambiente sano. No, no solamente eso. Y es desarrollar las capacidades del individuo en cuanto a educación, salud, pero también es crecer económicamente y sosteniblemente. El concepto de desarrollo sustentable es un desarrollo pensando no solamente en la generación actual, sino en las generaciones futuras. Si hay contradicción entre el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental, es una pregunta que todavía está abierta, digamos. Nosotros entendemos que el desarrollo y la sustentabilidad ambiental, digo, el desarrollo con equidad y justicia social, y la sustentabilidad ambiental, insisto, no solo son posibles, sino necesarios. Digo, si no, no hay desarrollo posible, si no, nos pensamos con sustentabilidad. El problema ambiental es un problema que causa muchísima angustia a nivel social. Pensemos que estamos frente a un panorama que nos indica que, por ejemplo, el cambio climático va a hacer que de acá a 30, 40, 50 años, es decir, cuando nuestros hijos todavía estén viviendo, al planeta probablemente inhabitable. Frente a esto, lo que hay que hacer, o lo que se apela más rápidamente, es a la creación de mitos, de cosas que nos calmen y nos bajen ese nivel de angustia. Una de ellas es el desarrollo sustentable, entendido como mito en el sentido de que no es veraz, no es posible, pero nos tranquiliza. El concepto de desarrollo sustentable tiene su origen exclusivamente en la posibilidad de sostener el negocio, o sea, de no quedarse sin el recurso que garantice la producción de determinado producto. Sin embargo, frente a la necesidad de consumo, la medida más lógica de actuar es a través de un desarrollo sustentable, o sea, de un manejo adecuado del recurso para poder mantenerla. Frente a la necesidad de consumo, la medida más lógica de actuar es a través de un desarrollo sustentable, o sea, de un manejo adecuado del recurso para poder mantenerla. Definitivamente, si la población sigue creciendo, eso va a obligar a modificar permanentemente esta cuestión del manejo del recurso. Y por lo tanto, parece una solución cuando uno piensa también en una estructura absolutamente estática, o sea, piensa en una sociedad y en una población que no cambia en su modo de consumir, que no cambia en su modo de interactuar con los otros y que no cambia en su tasa de crecimiento. O sea, se mantiene estable. De esa manera, uno puede regular. Pero como las poblaciones no se comportan de esa manera, y no solo que no se comporten de esa manera, sino que el comportamiento es totalmente impredecible, obviamente ese desarrollo sustentable llega un momento que termina más en un plano teórico, en frases lindas o en ideas lindas que quedan bien, pero que en la práctica no siempre dan resultado. Yo me inclinaría más por repensar el desarrollo sustentable hacia lo que podemos llamar la sostenibilidad intrínseca. Este desarrollo sostenible o esta sostenibilidad intrínseca, básicamente es un desarrollo de base participativa. Es decir, que los proyectos, las soluciones, las acciones que toma el ser humano para su desarrollo son consensuadas participativamente en las comunidades que son destinatarias de ese mismo desarrollo. Es decir, el desarrollo no es decidido tecnocráticamente en algún otro lugar fuera de la comunidad, sino que la propia comunidad elige qué entiende por desarrollo y qué proyectos quiere priorizar. Obviamente ese desarrollo sustentable llega un momento que termina más en un plano teórico, en frases lindas o en ideas lindas que quedan bien, pero que en la práctica no siempre dan resultado. Yo me inclinaría más por repensar que la propia comunidad elige qué entiende por desarrollo y qué proyectos quiere priorizar. Lo que tenemos que basarnos es en lo que llamamos los tres pilares básicos del desarrollo sostenible. La economía, la equidad, el desarrollo social y el desarrollo de las comunidades y el ambiente. En la medida que podemos hacer jugar esas tres grandes patas vamos a tener una sociedad confiable y sostenible. Cuando hablamos de sustentabilidad ambiental nos referimos a la articulación de cuatro dimensiones que tiene que ver con lo político, con lo cultural, con lo económico y con lo ecológico. Entendemos lo ambiental como relación social, como construcción social, no solamente como la cuestión de naturaleza o ecológico, sino como construcción social en el espacio, en el tiempo y como cuestión relacional. A mí modesto entender de lo que estamos hablando es de una fórmula que se la vende como la solución mágica a todos los problemas que nadie sabe cómo es porque nadie ha visto el desarrollo sustentable y que funciona como una zanahoria permanente para algún día encontrar mágicamente la solución a todos los problemas ambientales. Esos dos términos no pueden juntarse porque el capitalismo va hacia un lado que niega precisamente esa sostenibilidad. Entendemos lo ambiental como relación social. El capitalismo va hacia un lado que niega precisamente esa sostenibilidad. Lo que no se trabaja, lo que no se piensa, porque sería subversivo para el modelo, es la reducción global del consumo. Es claro y directo que si consumimos menos va a haber un impacto mucho más bajo sobre los recursos naturales de nuestro planeta. La relación entre el consumo y los problemas ambientales es directa. En verdad, buena parte de los problemas ambientales están explicados a partir de una sociedad de consumo que como sistema capitalista que es, a lo único que propende es a la maximización de la renta, a la maximización de la ganancia. Pensaría si esto es necesario, si es necesario que los países crezcan. En el pensamiento hegemónico, el crecimiento es la ley número uno. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo y todo crecimiento es bueno. En realidad, podríamos pensar mucho más, siempre desde una perspectiva meramente económica, en distribuir. Hoy en día, la distribución de la riqueza en el seno de la humanidad es tal que el 20% de mayor consumo está haciendo uso del 87% de todas las riquezas del planeta. Y el restante 13 no se reparte parejo, sino que el segundo quintil usa el 9% y queda solo un 4% para el 60% de la humanidad. Por supuesto que ese 60%, ese sí tiene que crecer. Es precisamente en el 20% de altísimo consumo donde tiene que producirse el decrecimiento. Tiene que haber una nueva normativa en defensa de la vida que penalice y restringe ese consumo. Definitivamente, no todos contribuyen al desequilibrio. Todos aquellos países con mejor nivel económico, no vamos a hablar de calidad de vida, sino de nivel económico, son los que más consumen. Es claro que los países ricos, al darle mayor nivel de vida a la población, tienen mayor acceso a bienes que, en última instancia, la fabricación de esos bienes requiere necesariamente impactar sobre el ambiente en alguna medida. Y este consumismo excesivo, este exceso de bienes, tiene un impacto ambiental importante. Creo que la Argentina, así como otros países, lo que tienen que hacer es acompañar el crecimiento de su economía con políticas que sean buenas desde el punto de vista de contribuir al desarrollo sustentable. El verdadero desafío no está en regular el modo de sostener el consumo, sino de, francamente, atacar el consumo desmedido. Entre tantos indicadores que aparecen, aparece el de la huella ecológica. ¿Qué es una huella ecológica? Es la medición de cuánto consumimos, cuánto utilizamos del ambiente cada uno de nosotros. Analizamos la energía, analizamos el consumo de superficie de tierra para los alimentos que consumimos, la cantidad de agua, y así de esa manera. Entonces, claro, nos encontramos con que algunas personas en el planeta consumen un poco más que otras. Tanto como 500 o 600 veces es la relación entre alguien de un país desarrollado de Europa y alguien de la última punta del África donde se registran las mayores necesidades. Y esa desigualdad es la que también genera no solo los problemas sociales, sino también los problemas ambientales. Porque el problema ambiental es que no lo sufren los que más se benefician del ambiente o de los bienes ambientales. Lo sufren los que justamente menos consumen y menos disfruten del ambiente y de las condiciones naturales tienen. Hay una falacia en relación a que la huella ecológica demuestra necesariamente un mayor progreso. Bueno, se puede llegar a ese progreso sin necesidad de tener tanta carga de huella ecológica. No necesariamente para producir más es necesario contaminar más. Hoy se puede producir con otros estándares y por lo tanto tener progreso y reducir la huella ecológica. El crecimiento siempre implica una degradación ambiental. Bueno, eso también es discutible. Eso depende de cómo sea el crecimiento. A veces es más importante que tener en cuenta el PBI, el tamaño de una economía en un país es más importante tener en cuenta cómo es la composición de esa economía. Porque la composición de la economía tiene un impacto diferencial sobre el ambiente. Para poder de alguna manera empatar la huella ecológica de distintos países habría que pensar previamente que lo que habría que hacer es establecer mecanismos de igualación en el desarrollo. No habría manera de que India, China, Brasil y otros países se desarrollaran y alcanzaran los mismos estándares de calidad de vida que, por ejemplo, Estados Unidos y Europa con la carga contaminante con la cual esos países llegaron. Por lo tanto, no se trata solamente de empatar las huellas ecológicas sino fundamentalmente de establecer nuevos patrones de desarrollo. Esto nos lleva al concepto de equidad socioambiental. Cuando hablábamos de reducir fuertemente el consumo en ese quinto, en ese quintil de la población mundial de alto consumo estamos hablando de emparejar la huella ecológica porque detrás de esa reducción del consumo evidentemente va a haber una menor área utilizada para suministrar los recursos que van a ser los necesarios y suficientes pero mucho menores, mucho más austeros para una forma de vida que no está centrada precisamente en el consumo. Me parece importante reflexionar acerca de que esto no se va a lograr meramente con imposiciones o con normativas si bien creo que las normativas son necesarias sino también con un cambio valórico y cultural. Las cuestiones ambientales son una responsabilidad compartida desde mi punto de vista son un gran desafío para toda la humanidad. Y este consumismo excesivo este exceso de bienes tiene un impacto ambiental importante. El verdadero desafío no está en regular el modo de sostener el consumo sino de francamente atacar el consumo desmedido. Nos encontramos con que algunas personas en el planeta consumen un poco más que otras tanto como 500 o 600 veces es la relación entre alguien de un país desarrollado de Europa y alguien de la última punta del África donde se registran las mayores necesidades. no necesariamente para producir más es necesario contaminar más. Me parece importante reflexionar acerca de que esto no se va a lograr meramente con imposiciones o con normativas si bien creo que las normativas son necesarias sino también con un cambio valórico y cultural. no necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!